hola amigos de youtube estoy en mi primer vídeo en jugando robloch estoy en mi primer en este juego que se llama torre del infierno así que vamos allá y como están chicos de youtube en este vídeo estamos celebrando los 200 suscriptores gracias por esos 200 amigos que me vinieron de apoyo me dieron todo y pues más que todo a miguel que fue mi primer suscriptor bueno no mi primero porque mi primer fue otra persona que no voy a decir pero si por los 200 suscriptores que voy a celebrar hoy voy a pasar todo pero él no si lo sé es feo pero lo voy a hacer y cuando lleguemos a los 300 paso el pro así que si quieren ver que pase el protower toca llegar a los 200 a los 300 suscriptores y a los 500 paso los dos en un solo vídeo así que pues ya vamos allá y Gracias por ver el video. 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 Gracias.